Por la derecha, a la izquierda con Surbrigen, de pique con Barbotti, Pancho por dos, rebote en Cristal Ajeno y a cobrar, clink, caja De cancha, Venegas, va con Barbotti para tres, triple, y que parres Muy alto el perímetro Surbrigen, Barbotti, Pancho para tres, triple, y que parres El bombazo de Francisco Casi pierde el balón, Surbrigen frente a la marca de Mencia Pelota para Barbotti, que va para tres, triple, y que parres Otro bombazo para el pibre Parecía que empezaba a cerrarse el aro, máxima de ocho Barbotti, Pancho por tres, triple, contesta el de resistencia, Chaco Fernando Surbrigen y el balón frente a la marca de Ferraría Apertura con Barbotti, Pancho para tres, triple, y que parres El bombazo y obras pasa al frente